Abogado titulado con más de 20 años de experiencia en lo público, 12 en la rama judicial y 8 años como personero del municipio de Caicedo, con varias especializaciones, entre ellas derecho procesal penal y derecho administrativo, ahora asume el reto como personero de los urraeños. Se acercan a la personería, yo los voy a estar convocando por medio de redes sociales o de emisoras, o por este medio también, para que empecemos a conformar veeduría ciudadana, hagamos control social, para que tengamos certezas que los recursos públicos son sagrados y se van a invertir en lo que se deben de invertir. Con un brindis, palabras de bienvenida por los honorables concejales, del personero saliente Carlos Andrés Cosio Escobar, de algunos asistentes y familiares de Juan Fernando Gómez, se llevó a cabo la ceremonia que oficializó la llegada del defensor de los derechos humanos en la localidad. Veo que este hombre va a enriquecer mucho a nuestro municipio, sobre todo las partes aledañas, las partes lejanas, que necesitamos mucho tejido, muchas relaciones humanas, yo le veo a él mucha capacidad y muchas ganas de inyectarle a estas comunidades este recurso que tanto lo necesita, que es el diálogo y la concertación ciudadana. Conozco al doctor Juan Fernando Gómez Cifuentes, fue compañero mío del Liceo Simón Bolívar durante seis años, un hombre íntegro, transparente, honesto, un profesional idóneo, con efectividad, con transparencia, tiene una excelente trayectoria a toda la comunidad, darle las gracias por haberme permitido ser el personero y espero poderle seguir sirviendo desde otro escenario y siempre estaré atento a todas y cada una de las inquietudes que se tengan para que siga hurrado por el camino que debe ser del desarrollo, de la paz y de la reconciliación. En el artículo 118 de la Constitución Política de Colombia manifiesta que un personero debe estar en la capacidad de vigilar el ejercicio eficiente de la administración, promover las vedurías ciudadanas, divulgar y orientar a los habitantes del municipio en la protección de sus derechos ante las autoridades y por último defender el patrimonio público interponiendo acciones judiciales y administrativas pertinentes.